El sistema va a ser el siguiente, las OTT son de venta libre, exclusivo en farmacia. Esto implica que no necesita traer una receta. Lo que sí, por un lado tiene que estar registrada la farmacia, se tiene que ir a un sistema nacional para después poder informar los datos y en el momento o previamente hay que registrar al paciente. Bueno, una vez que el paciente adquiere el autotest, su DNI queda asociado al número serie del autotest y él tiene que firmar una declaración jurada donde se compromete a aportar los resultados en 24 horas. O sea que de alguna manera el farmacéutico pasa a tener un control sobre los casos de COVID también. Y es relativo, nosotros estamos obligados a informar los resultados, sea positivo, negativo, no válido. Hay una quinta opción que es que lo va a hacer más adelante. ¿Qué pasa si la persona no informa el resultado del test? Es responsabilidad absoluta de la persona, por eso firma una declaración jurada donde se compromete a aportar los datos al sistema de salud nacional. Bueno, será este sistema que depende del Ministerio de Salud quien tome las medidas. ¿Esta situación va a complicar el trabajo diario de los farmacéuticos? Decididamente sí, porque es una carga administrativa más a las que ya tenemos. ¿El test lo van a cubrir las obras sociales? ¿Hay información sobre eso? En principio no, porque sería de venta libre. No sé si avanzarán las negociaciones. Yo escuché por ahí que yo pensaba poner un centro de testeo, salvo que avancen por ese lado, pero por el momento no. ¿Cuáles son los costos de estos tres que van a empezar a venderse a partir de la semana que viene? En realidad no se sabe, pero oscilan entre 1.800 y 2.500 pesos aproximadamente. En realidad al día de la fecha hay seis laboratorios aprobados en el país. Y la verdad que es sencillo, es como se parece bastante a una prueba de embarazo, digamos. El kit contra del cassette, donde se van a registrar los resultados, el hisopo y un tubo que tiene una solución buffer, que es la que se usa para tomar la muestra. ¿Cómo creen ustedes que va a funcionar? Estamos a la expectativa porque lo que tiene particular esto es que mucha parte no depende de nosotros. De hecho, el aporte de datos depende del afiliado. Entonces es un tema que nos preocupa, digamos.